¡Suscríbete al canal! Estos proyectos van a poder observar si la izquierda chilena tiene algún tipo de autocrítica respecto al uso de la violencia o si siguen pegados con la misma tecla que contribuyeron en algún minuto a la desestabilización de la democracia. En 1979, una deprimida Carmen Castillo publica Un Día de Octubre, libro que por un lado idealiza la captura de sus compañeros del MIR un día 5 de octubre de 1974 y por otro revela las intimidades de los revolucionarios. Aunque la izquierda chilena temió que estas declaraciones derribaran el mito glorioso del MIR, lo cierto es que Carmen Castillo inició una prestigiosa carrera de escritora y cineasta como la burguesa de élite que era. Viuda de Miguel Enríquez y ex de Andrés Pascal Allende, sobrino de Salvador Allende, Carmen describe a los líderes del MIR como parejas jóvenes burguesas de alto nivel cultural, de padres muy bien situados en la política y en la economía y también admiradores del Che Guevara, Fidel Castro, capaces de todo por la causa, incluso dejar atrás a sus niños. Ser clandestinos con el apoyo de los padres le daba la sensación de ser claves en la historia. Viajaban, conocían a guerrilleros líderes importantes y en Chile formaban grupos de estudiantes obreros campesinos con los que mitigaban sus remordimientos de ser privilegiados. Sin embargo, Carmen admite que cada vez se ponían más amorales, violentos y crueles. Sus víctimas no tenían rostro. En 1961, Beatriz, la hija de Salvador Allende, ingresó a estudiar medicina en la Universidad de Concepción. Allí conoció a Luciano Cruz, a Bautista von Schoffer y a Miguel Enríquez. Los cuatro compartían la admiración por Fidel Castro, el Che Guevara y la naciente Revolución Cubana. Juntos crearon el Movimiento Socialista Revolucionario, antecesor del MIR. Su objetivo, transformar a Chile en una segunda Cuba. Se pusieron en acción cuando Frei Montalva llegó a la moneda. Se dedicaron a insurreccionar a los campesinos de la reforma agraria. Como Frei los persiguió, ellos lo declararon su enemigo número uno. En 1967, el senador Allende funda en Cuba la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, destinada a promover en Sudamérica la lucha armada y las guerrillas del Che Guevara. La muerte del comandante en Bolivia enfureció y conmovió a estos jóvenes dorados. Se pusieron manos a la obra y se fueron al norte para rescatar a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que venían escapando del altiplano. Junto al Papi Allende lograron llevarlos a un lugar seguro a Cuba y a la Embajada Francesa de Tahití. En 1968, el MIR inicia su etapa terrorista con cuatro bombas. Una el mercurio, a un microbus, al consulado de los Estados Unidos y a la caja de empleados públicos. Han pasado 50 años y todavía no nos piden perdón.